Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. El día de hoy quiero compartir con ustedes la alegría, el compromiso, la responsabilidad y la satisfacción de haber sido aprobada en la Comisión Permanente como Presidenta de la Primer Comisión, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Ustedes saben que la Comisión Permanente reúne a ambas cámaras, diputados y senadores, y juntas tomamos decisiones importantes en el tiempo que hay entre ordinaria y ordinaria. En esta comisión se reúnen diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios. Es una oportunidad para que yo aprenda más. Es una gran responsabilidad ocupar el lugar que dejó vacante el senador Martí Batres y quiero decirles que lo haré con toda mi responsabilidad, el profesionalismo que me caracteriza y que le agradezco a los senadores, a los diputados que han dado esta oportunidad a esta humilde tlaxcalteca de presidir tan importante comisión y decirle al pueblo de Tlaxcala que todos los días mi trabajo lo hago siempre pensando con dignidad y en orgullo al pueblo que represento. Muchas gracias.